Música 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 Hola amigos como están? Espero se encuentren muy bien Bueno, como siempre dándole las gracias a Dios por permitirme estar aquí un día más frente a esta cámara frente a cada uno de ustedes y como siempre dándole las gracias también a cada uno de ustedes que se ha continuado suscribiendo al canal que me sigue regalando likes suscripciones, comentarios te los agradezco amigos y como saben en costumbre pues siempre estarles trayendo aventuras de pesca aquí en el canal y mostrándoles todo como nos ha ido, como nos está yendo y ese es el motivo, es que aquí les traigo un nuevo video, están viendo que estoy haciendo el entry aquí en la playa porque no quiere hacerlo en mi casa así es que aquí les dejo este nuevo video, espero les guste, como siempre les digo si los videos les gusta pues al final denle like amigos, compartan con sus amigos si les gustan nuestras locuras de pesca aquí y nada amigos, bendecidos por Dios, por permitirnos estar aquí y agradecidos con todos bienvenidos una vez más, aquí les dejo este video a nuestro otro destino si los me dan las bolsas que hay que lleven no me jodan no si yo, es que yo que ando usted me dijo, uno del gato es que me dijo, yo solo vengo a pescar mi hijo, yo solo señor lo traigo traigo las cosas, me dijo tan advertido bueno Jorge, estoy esperando a ti lo espero allá yo voy a tirar con este que me regaló Erasmo bueno amigos, llegamos llegamos, llegamos y hemos visto muchas personas pescando vamos a ver a ver que a ver si tenemos la suerte a ver si no lo gana la emoción y bienvenidos una vez más y nos vemos ahí sacando el primero no he tenido el gusto de agarrar ni un pez ya viene el año pasado ahora vengo de nuevo hay mucha gente pescando vamos a ver que suerte traemos acá y espero que ahora romper el hielo acá a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte en este video mire como estáis para abajo también hay un pozón grandote aquí donde voy a tirar ahorita vamos a ver si tenemos suerte hay gente para todos lados pero no se mira que nadie saque vamos a ver a ver si con esta pica también la anguila también la anguila vamos a ver como digo esta playa a mi no no he tenido suerte cuando he venido pero bueno no todas las veces son iguales tal vez ahora tenga suerte seguimos amigos personas pescando para todos lados amigos vemos que vivieron que está toda la mayoría de gente pero muchísimas personas este pescando Erasmus me habló cuando estábamos en el video anterior que ustedes vieron en Sandy Hood había mucha gente pescando y sigue igual pero no se ve que nadie saque nada este y tampoco se ve mucha actividad de pájaros ni nada no más el poco de gente que está ahí pero pueda que ellos hayan estado acá toda la mañana como Erasmus me dijo que estaban cuando Erasmus me habló y nosotros llegamos tarde pero bueno no importa ya estamos aquí lo vamos a intentar lo vamos a intentar lo vamos a intentar lo vamos a intentar etc agarro uno un señor tiene rato de andar tirando también Entonces nosotros vamos a seguir tirando es de vamos a ver hay un stripe chiquitito pero bueno ahí andan vamos a ver si tenemos este nosotros también ahora amigos miren íbamos para la casa y miren como estejo de pescadores hay para allá miren es impresionante la cantidad de gente que hay pescando pero al parecer lo más grueso ya pasó del cartumen porque ya casi todos están solo con las cañas en el lomo, algunos que otros están tirando y unos pocos están enganchando también pero vamos a ver la suerte no es igual para todos vamos a ver si traemos suerte todos están pescando con señuelos yo voy a tirar con los señuelos más vitales que tenemos suerte nosotros Belmar va hay unas dos personitas aquí en Belmar ahorita ahí enganchó a Kelvin ya lo vio ahí enganchó a uno bueno amigos venimos llegando aquí a la playa en la noche a ver si podemos atrapar algún striper ando viendo a ver si miro carnada pero no se mira lo que es nada de carnada al parecer ya los stripes se están retirando pero bueno lo vamos a intentar un rato a ver si podemos ver a ver si pica algo miren no se mira nada nada de carnada está transparente y está pero perfecto para pescar no hay olas no hay nada está que es una piscina la playa pero no puedo ver lo que es pero ni una carnada aquí y cuando no hay carnada amigos es difícil que los peces estén allí porque ellos siempre andan detrás de la carnada bueno creo que así va a ser el final de la despedida de los stripes este año sin captura pescando bueno anda Jorge Kevin aquí también conmigo y pues no es raro amigos que los peces no piquen a más de alguna persona cuando andamos bastante pues tirándole hemos experimentado con diferentes señalos y con ninguno amigos han querido han querido picar pues nada no sé que sea pero creo que viene creo que es una una American Shad creo que no es un stripe cabal una American Shad pero por lo menos pero lo que hay ahora con la pitana ya lo tiene son bonitos pero había que dar un stripe por la mordida que pegó yo pensé también que era de los granos de la derecha que herida desde los otros Ahí se va amigo Primera captura American Shaw Me vino a hacer un enredo Bueno pero por lo menos Ya los alegramos un poquito Algo es algo amigo Que se cierre la temporada Ni una vez hemos venido Hemos buscado los Blackfish este año Bueno yo pues Porque hemos andado detrás de los stripes Gracias a Dios estuvo bueno Pero Queremos ver si agarramos un Blackfish Aunque sea Como pudieron ver en mi canal Solo pude agarrar unos Unos poquitos que atrapamos Pero no estábamos atrapando Blackfish Sino que estábamos tirándole los stripes Y pues aparecieron los Blackfish y tuvimos suerte Así es que vamos a A ver este rato acá A ver si no me baña una ola Porque está frío No son las mejores condiciones Para pescar amigos Ahí anda un loco en una tabla Que no 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 Eso tiene que estar Miren Esto es un poquito feo para pescar la verdad Pero vamos a seguir intentando Ustedes saben que Ojalá muerda alguno Aunque sea chiquito Para mostrárselo Pero no pudo funcionar Vamos a tirarle al lombero hondo Allá 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 donde ellos están Vamos a tirarle al lombero hondo Vamos a tirarle al lombero hondo Creo que vamos a ir sin peces amigos Creo que vamos a ir sin peces amigos Esto es pesca mortal amigos Miren estas olas como están Afiadas te dio de nosotros Y ponlos uno Comenzamos a pescar Aquí en Sandy Hood Tuvieron Vieron en el primer video Que subimos ahí Pues Estuvo bueno Pero el error de nosotros Fue que Irlo de allí De Sandy Hood Para otro lugar Que supuestamente Habían muchos peces ahí Pero Cuando llegamos Ya el cardumin Ya había pasado Como ustedes saben Los peces llegan por ratos Y desaparecen Tal vez nos hubiéramos quedado En Sandy Hood Hubiera vuelto a salir Algún cardumin Y hubiéramos podido Atrapar más peces Y poderle grabar Más videos ahí Pero bueno Esto así es Pues Fuimos allí No hubo nada Después vieron Que regresamos Este Un día en la noche Y después regresamos Otra vez a Belmar A ver si agarrábamos Blackfish Y si ustedes pudieron Ver ahí el final Que nada amigos Las olas estaban Demasiadas altas Y así no se puede pescar Así es que Como siempre les digo Yo les comparto Todo lo Lo que hacemos acá Y como nos va Para que Ustedes sepan Que la pesca A veces no es fácil Y como siempre les digo Muchísimas gracias Por haber visto el video Si llegaron hasta aquí Pues no olviden Darle like Porque no es Supriéndose que Este año que viene Si Dios no presta vida Creo que va a ser diferente Porque Tades de poderle grabar Más videos Videos mejores Para ustedes Y pues que ustedes Se diviertan Así es que nada Muchísimas gracias Por haber visto este video Bendiciones para cada uno Nos miramos pronto Con el video del barco Que ya es el último Que tengo Gracias